Y presten la jeta para saludar que llegó el campeón y también le tengo otra, R, mire, ¿está la música a los Búcaros? No, mire esa. ¡Esa joda, aprenda papito! Ok, ok, listo, listo. ¡Búcaros, Búcaros, Búcaros! ¡Búcaros de la selecta, R, aprenda! ¡No se volvió a traer a este atimbado! ¡Claro, saluden al campeón, al Leopardo! ¡Salúdelo, salúdelo! ¿Qué pensaron? Que porque nunca habíamos ganado un título, no íbamos a ganar uno y ganar a estos bobos que nos decían que el equipo más buena gente porque no le hacíamos daño a nadie. Pues aquí estamos, papito. ¡Presten la jeta, papito, mamita! Aquí estamos contentos y vamos a ser campeones. Vamos a ser campeones. ¡Ve a esta joda! Y si somos campeones, los esperamos en Papi Quiero Papaya. Papi Quiero Piña, vamos. ¡Ese es una vergüenza para la sociedad! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Allá vamos a estar dándolo todo el ocho y el quince en la final, papito. ¡Qué vergüenza, boba! ¡Esa joda! ¡Y traje la del Bucaramanga! ¡Vésemela, Herre! ¡Cómo! ¡La camiseta, Gerard! ¡La camiseta y el leopardo, papito! Si quiere unas colonas, Herre, le conseguimos unas culonas también. ¿Hace cuánto no come culonas, Herre? ¡Hormigas hace rato no me gustaron, la verdad! ¡Me acuerdo cuando me dieron eso! ¡Uy, no! ¡Son deliciosas! Lo que pasa es que las culonas sí hay que comérselas... ¡Tres meses al día! ¡Fresquita, no! ¡Fresquita! ¡Y lo más rico es el culito! ¡Ahora! ¡La fortaleza leoparda! Vea, es que para todos los santandereanos que están en Bogotá, que tienen tiendas, porque aquí hay muchos santandereanos con tiendas, saludos. Los de restaurante de santandereanos. ¿Cómo le parece, Costiza Longaniza, mi hijo? ¡Eso es una ricura, papito! ¡Tremendo restaurante! Aquí el restaurante de santandereanos en el norte lo administra un costeño, nosotros vamos a todos. Pero venimos con los emprendimientos, papito. ¡Sábado vamos a Rumbo a la Libertadores! ¡Holga eso, el fin de semana! ¡Contróle ese caballo! Tenemos emprendimientos, uno bueno, tengo un primo, ese es mucho lo bueno, trabajar en una tienda de ropa deportiva. Sí, sí, sí. Y se aburrió porque no le gusta cumplir horario, no le gusta hacerle caso, es Anaide. Anaide, Anaide. Renunció a la tienda deportiva y montó una peluquería. ¡Ah! Montó una peluquería, ¿y cómo se llama la peluquería, mano? Le llamó Calvo ¿quién? Eso es mucho el emprendimiento tan bueno. Le tengo un emprendimiento bueno también, pero hay unas primas que montaron un emprendimiento. ¡Señor! Ellas son fanáticas al Festival de la Cachama en Puerto Gaitán. ¡Al fe... ¡Epa! ¡Búcaros! 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 Que tengo unas primas que son fanáticas al Festival de la Cachama, mano. Que se hacen el meta. Exacto. Y montaron un emprendimiento, una tienda de disfraces de superhéroes. ¿Cómo así? Y el Festival de la Cachama montaron una tienda de disfraces de superhéroes. ¿Y cómo se llama esto? La guerra de las ganancias. ¡Búcaros! ¡Búcaros! Y eso no es nada, para que ustedes sepan, un primo allá de Charalá, San Gil Barbosa, Puente Nacional, Barranca Bermeja. Vélez, Vélez, Vélez. ¿Qué pasó, mano? Vamos a Vélez el 7, que son las ferias. Así es en el docan de las ferias. Ese sí la embarró, mano. Ajá. Trabajaba en una tienda hecha así elegante de esas marcas internacionales y todo. Sí, sí, sí. ¡Búcaros! Y entonces, de tanto ofrecer ropa en esa entrada, esa marca que vende hasta lociones y decir, ¡Búcaros! 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 Y ahí vendía ropa y lociones de esa marca y con vela internacional. Ajá. Se quedó así como mudo y ahora trabaja por allá y se llama Hugo. ¿Hugo? Hugo. Ahora trabaja de mismo ahí en las Américas. Vea, pues. Y ahora se llama Hugo sin voz. ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no!